tesoro de compasión su santidad el décimo cuarto dalai lama es muy bueno recitar el mantra un mani paz me jun pero mientras lo haces deberías pensar en su significado porque el significado de las seis sílabas es grande y vasto la primera o un simboliza el cuerpo palabra y mente impuros del practicante también simboliza el puro y exaltado cuerpo palabra y mente de un buda el camino está indicado por las siguientes cuatro sílabas mani que significa joya simboliza la intención altruista de volverse iluminado compasivo y amoroso las dos sílabas paz me que significan loto simbolizan la sabiduría la pureza debe alcanzarse mediante una unidad indivisible de método y sabiduría simbolizada por la sílaba final jun que indica indivisibilidad así las seis sílabas on mani padme jun significan que en dependencia de la práctica de un camino que es una unión indivisible de método y sabiduría puedes transformar tu cuerpo palabra y mente impuros en el cuerpo palabra y mente puros y exaltados de un buda su santidad el cuarenta y un sakya trich en rinpoche la encarnación de la compasión de todos los budas es área chen resic aunque entre los budas no hay diferencias basadas en sus realizaciones y compasión aún así para los seguidores hay una gran diferencia para cada persona según su karma y sus oraciones por lo tanto para nosotros los tibetanos así como para la gente de las regiones del himalaya con quien tenemos más conexión a través de nuestro karma y oraciones la deidad sobre la que caen nuestras flores es área chen resic especialmente porque desde el mismo principio los tibetanos fueron formados por una emanación de área chen resic bajo la apariencia de un padre mono bodhichava por lo que la raza tibetana se originó a partir de él también ha habido innumerables reyes del budismo tibetano a lo largo de nuestra historia de área chen resic en cada una de las cuatro escuelas del budismo tibetano sakya geluk kagyu y enigma que han beneficiado enormemente a la doctrina y a los seres sensibles su santidad y tal tak chen sakya rinpoche mi objeto de oraciones es aria avalokitesvara espero y me gustaría animar a otros a hacer lo mismo también debe ser siempre diligente en el entrenamiento mental de la bondad amorosa y la compasión y recitar el mantra de avalokitesvara muchas veces la naturaleza de los seres sintientes está llena de sufrimiento nunca olvides el sufrimiento de los ilimita y limitados seres sintientes la razón para meditar en el gran compasivo es generar amor y compasión en la propia corriente del ser hay que ser sabio y meditar en la bondad amorosa y la compasión recitar el mantra mani para los sufrimientos de los seres de los seis reinos on disipa el sufrimiento de la transmigración de los dioses ma disipa el sufrimiento de la batalla de los semi dioses ni disipa el sufrimiento del nacimiento la vejez la enfermedad y la muerte de los humanos pat disipa el sufrimiento de la estupidez y la ignorancia de los animales me disipa el sufrimiento del hambre y la sed de los fantasmas hambrientos hung disipa el sufrimiento del calor y la frialdad de los seres del infierno por lo tanto mis gurús dicen que recitar el mantra mani y meditar sobre la compasión es de suma importancia su santidad el 42 sakya tricin rimpoche generalmente para el mahayana la gran compasión es muy importante la gran compasión y la bodhichitta son las enseñanzas fundamentales del budismo mahayana es sólo a través de la gran compasión que se puede desarrollar la bodhichitta la cual es el deseo de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres sintientes al desarrollar la genuina bodhichitta o mente iluminada uno se vuelve un bodhichitta y luego a través de la práctica continua uno se vuelve un buda esta gran compasión es muy importante en todas las etapas desde el comienzo el medio y hasta el estado resultante como se dice en el madhya makabatara escrito por chandrakirti al comienzo la compasión es como una semilla necesaria para el desarrollo espiritual en el medio es como el agua necesaria para el crecimiento y en la etapa de resultados es como el estado de maduración en el que se recogen las cosechas por lo tanto la gran compasión es esencial en todo momento en el comienzo en el medio y en el logro final de la budeidad avalokitesvara es la encarnación de toda la compasión del buda el mantra mani que es el mantra de avalokitesvara es la esencia de la enseñanza mahayana ya sea que recitamos el mantra mani por sí mismo o después de recibir la iniciación como parte de una práctica de sadhana debemos recitar el mantra mani comenzando con la motivación correcta como el pensamiento de renuncia la bondad amorosa la gran compasión y la bodhichitta siempre es beneficioso comenzar con las oraciones de refugio y bodhichitta con la visualización adecuada y concluir la práctica con la debida dedicación de mérito en el momento de la recitación del mantra debemos visualizar a la deidad avalokitesvara en el estado resultante en la naturaleza de la luz como un arco iris o concentrarnos en el sonido del mantra pensando que carece de existencia verdadera alternativamente también se puede meditar en la compasión deseando que todos los seres se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento y demás al final uno debe dedicar el presente mérito junto con todos los méritos y desear que todos los seres sintientes puedan alcanzar la iluminación hay un inmenso beneficio en practicar de esta manera el beneficio y el mérito acumulado es tan grande que incluso el universo entero no puede contenerlo los beneficios que surgen de tal práctica son dobles tanto temporales como espirituales el beneficio final es conseguir la liberación y la budeidad en esta vida si abrazamos la compasión como nuestra práctica podremos superar nuestra ira y nuestros pensamientos negativos y como resultado no cometeremos actos negativos que son la causa del sufrimiento entonces podremos ser realmente felices en esta vida hacer felices a los demás y hacer que este mundo sea pacífico así que la mente pacífica o la gran compasión es la fuente de toda felicidad su eminencia ludin kenchen rinpoche el mantra mani es el mantra de chen resic la mayoría de la gente piensa que sus beneficios se limitan a la próxima vida pero en realidad es beneficioso tanto para esta vida como para todas las vidas siguientes cada una de las seis sílabas es la sílaba semilla de las seis clases de budas y transforma a las seis clases de seres en las seis clases de budas por lo que es un mantra que libera para enfermedades este mantra de seis sílabas disipa las seis enfermedades tanto internas como externas tal como el lung humor del viento precondicionado por el apego la bilis crispa precondicionada por el odio la flema batkin por la estrechez de miras el poder del mantra también somete a todos los gong fuerzas malignas como los gong masculinos y femeninos disipa todos los temores relacionados con los elementos de tierra agua fuego viento y demás así como disipa todas las faltas con respecto al resultado tiene las cualidades de perfeccionar las seis perfecciones en el futuro nos permitirá alcanzar el estado de las seis clases de budas le permite a uno estar dotado con la esencia de las seis sabidurías en resumen permite dotarse de todas las buenas cualidades y abandonar todos los defectos tales son los grandes beneficios del mantra de seis sílabas que por los méritos de las luminosas palabras contenidas en esta enseñanza de sus traducciones lectura y difusión podemos renacer en un loto en dewa chen contemplar en el glorioso rostro de amitava amidewa y alcanzar el fruto de la perfecta iluminación de ahí que pueda regresar a liberar a todos los seres del abismal océano del samsara y ser el último en abordar la última barca que zarpe de la existencia cíclica o nga mi dewa re 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 o nga mi dewa re